Hola a todos y todas, hoy me encuentro en la escuela de los años 50 que tenemos representada en el Museo Escolar de Pusol. Hoy os quiero enseñar cierto material escolar que tenemos guardado en los armarios dentro de esta representación de la escuela. Los tinteros, las cajas de crayones, de lápices de colores, también los estuches de madera para guardar estos lápices o las plumas, o también podemos ver puzles didácticos, en particular este hecho con cubos para ir formando mapas y así aprender sobre geografía. Pero lo que realmente quiero destacar dentro de estos armarios es la pequeña muestra que tenemos del libro escolar. En la zona de oficinas, en la zona privada del museo, tenemos la gran colección de libro escolar antiguo, que abarca de principios del siglo XX hasta los años 80, en el que tenemos más de 4.500 ejemplares. Para que os hagáis una idea, esto es casi un 5% del total de las colecciones que tenemos en el Museo Escolar de Pusol. En esta biblioteca de libro escolar antiguo, tenemos los libros clasificados por temáticas, en los que podemos ver tanto libros sobre historia, sobre matemáticas, lengua y literatura, es decir, asignaturas, materias que hoy en día todavía se imparten en las aulas, y también tenemos otra serie de materias que ya no son tan habituales como lo eran entonces. Estoy hablando de la sección de urbanidad, de manuscritos, de las enciclopedias grados, que era una especie de recopilatorio de todas las materias, de un poquito de cada una de ellas. O luego tenemos una serie de volúmenes de libros que enseñaban a los niños a ser buenos ciudadanos y a las niñas a ser buenas ciudadanas, buenas esposas, buenas mujeres. Ya sabemos todos que antiguamente la educación estaba asisgada por géneros y así se refleja en estos libros escolares.